Señoras y señores, un fuerte aplauso, aquí está el primer equipo del club atlético Boca Juniors. Todo el grupo está con mucha ilusión, con mucha expectativa, tratando obviamente de mejorar día a día, de entrenar bien. Y bueno, tratando de darle alegría a toda la gente, y obviamente el grupo compenetrado para empezar de la mejor manera. Y bueno, remancha el domingo para empezar a ganar y acostumbrarnos a eso, que este club requiere. Buenos días a todos los que vinieron. Bueno, agradecerles que pueden estar acá. Ojalá podamos encontrar rápido el triunfo y dejar a Boca donde se merece. Vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas. Y el domingo ya tenemos revancha. Ojalá podamos ir a Córdoba a ganar y a traer nuestro club.